Eras tan feliz Que yo no me atreví a ni a pensarte Muchos me dijeron que encontraste al fin En la cuenta que te asombraste Que bien, que bien, solo fue un error Aunque eres ese horrible en la vida A pesar de todo, no se te olvidó Lo mucho que me gustan las caricias Que tienes para dar No se te olvidó a ver mi camisa Si tú sabes que al llegar Aunque tiene al corazón Evidentemente tú me quieres, tú me amas Pero si esta casa hablará Me diría lo contrario Evidentemente estas ganas De tocarnos, de sentirnos, de importarnos Voy creciendo por los años Evidentemente si hoy te abrazas a mí Sabes que no fue él, no eres feliz Debemos seguir El juego que hoy la vida nos prepara Nada de Que bien, que bien, solo fue un error A esta relación que no se trata Que bien, que bien, todo fue un error El juego que hoy la vida nos preparó Ya se te olvidó No se te olvidó El juego que hoy la vida nos prepara Lo mucho que me gustan las caricias No sé cómo vienes el día, hasta la hora que te vas, yo me quedé con tu alma Aparentemente tú me vienes, tú me amas, pero si esta casa está, me diría lo contrario Aparentemente estas ganas de tocarnos, de sentirnos, de encontrarnos, de hoy creciéndonos los años En mi mente, en mi mente, en mi mente, en mi mente, abrazas a mí Es como un buen buen chiquis Aparentemente tú me vienes, tú me amas, pero no eres feliz Bueno, yo soy yo, 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 soy yo Y me dicen que tú me quieres, tú me amas, pero no eres feliz Que se brinda en tu mirada y me dicen que las cosas son así Tú me quieres, tú me amas, pero no eres feliz No eres feliz Tú me amas, pero no eres feliz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!